Y para todo el Perú En la inmensidad de mi querida seca Vivía un amigo llamado Lagartica Porque él convivía con la madre y con la hija Pero él cuando viajó a la Sierra Central Nadie lo conoció, muy pronto lo llamó Juanito el Jardacho Porque en la oscuridad, porque en la oscuridad Siempre nos pone gato Porque en la oscuridad, siempre nos pone gato ¡Qué fatalidad! decía mi abuela Ya llega el fin del mundo, existirá una mula Ya llega el fin del mundo, existirá una mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula Un saludo muy especial, para todos los comerciantes De la calle Ede, Urucampa y Pamboa ¡Venga, Atalaya! En la inmensidad de mi querida seca En la inmensidad de mi querida seca Vivía un amigo llamado Lagartica Vivía un amigo llamado Lagartica Porque él convivía con la madre y con la hija Porque él convivía con la madre y con la hija Pero él cuando viajó a la Sierra Central Pero él cuando viajó a la Sierra Central Alguien lo conoció, muy pronto lo llamó Juanito el Jarjacho Porque en la oscuridad Porque en la oscuridad Porque en la oscuridad Siempre nos pone gato Porque en la oscuridad Siempre nos pone gato ¡Qué fatalidad! decía mi abuela ¡Qué fatalidad! decía mi abuela Ya llega el fin del mundo Existe runa mula Ya llega el fin del mundo Existe runa mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula Ya llegó, ya llegó, ya llegó la runa mula